Nuevamente a denunciar que si bien el día de ayer se ha consolidado una planta de refinación de zinc en Oruro con 350 millones que estos van a ser ejecutados para ser terminados a lo largo de dos gestiones lamentablemente en Potosí después de dos años de reunión no se tiene consolidado y está en foja cero la planta de refinación de zinc. Si bien el alcalde de Porco ha saneado los terrenos ya está con la posibilidad de que tenga que emplazarse en esa región acá el gobierno central nuevamente no está haciendo caso a Potosí nuevamente nos está viendo como la quinta rueda del carro y lo que es peor no existe dinero para ejecutar ese proyecto la planta de refinación de zinc. ¿Qué nos queda a los potosinos si no es salir, exigir y luchar? Porque el gobierno tiene un plan negro con Potosí hacernos desaparecer, propiciar que la gente vaya, abandone esta región y se quede solamente con nuestros recursos naturales. Entonces acá estamos haciendo nuevamente la denuncia de que esas reuniones son en vano en complicidad de actores muy allegados al movimiento al socialismo como la COP y otros más como el pacto de unidad. Potosinos, no nos quedemos callados y necesitamos que esta planta de refinación de zinc tenga que ejecutarse en Potosí. Lamentablemente, también acá hay la complicidad de los representantes departamentales y nacionales que no propician gestión, no exigen, creo que tienen temor al gobierno central, son marionetas del gobierno central y Potosí, seguimos abandonados, los potosinos con posibilidad de llegar ni siquiera a pueblo, sino a una ciudad abandonada porque todo lo que vemos es un desastre en Potosí.